Don Sebastián, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, don César. Bueno, la primera pregunta que le quiero hacer, ¿cómo se produzca el hallazgo de esta tragedia? Pues mira, fue cuando un empleado del Ayuntamiento de San Antonio escuchó una llamada de auxilio cerca de una carretera donde estaba trabajando. ¿Qué pasó? Abrió la puerta trasera del camión... No te oigo, no te oigo. ¿Hola? Sí, adelante, don Sebastián, adelante. Ah, digo que abrió la puerta trasera del camión y se encontró con el drama que viven los inmigrantes ilegales en Estados Unidos, o los que van a Estados Unidos. La policía detuvo a dos hombres en una dirección vinculada a la matrícula del camión según los documentos judiciales que respondían a los nombres de Juan Francisco de Luna Bilbao y Juan Claudio de Luna Méndez. Dos ciudadanos mexicanos cuyas visas de turista habían expirado y además estaban en posesión de un arma prohibida. Una tercera persona, sospechosa de haber conducido el camión, también fue detenida cerca de donde estaba parado, bajo los efectos de metanfetaminas, según lo explica el diario San Antonio Express News, y fue identificado como Homero Zamorano, que intentó, además, hacerse pasar por un superviviente del camión. La policía de San Antonio está al mando de la investigación sobre un presunto caso de trata de personas y a los detenidos se les acusa de pertenecer a una red de contrabando que se dedica a ayudar a inmigrantes a cruzar la frontera de Estados Unidos de forma ilegal y clandestina previo pago. El vehículo llevaba una matrícula de una empresa estadounidense de Elmo, Texas, la cual ha negado que fuera de su propiedad. Después veremos a ver lo que sucede cuando se acabe la investigación. Pero, después de esta tragedia, México, Estados Unidos, Guatemala y Honduras, que son los países implicados en este caso, acordaron cooperar en la investigación para establecer un grupo de acción para intercambiar información y trabajar de manera coordinada para desmantelar las redes de traficantes de personas. Vamos, lo de siempre. Después de un desastre como este, toca un poco de marketing político porque, después de un mes tirando largo, nadie se va a acordar de eso más que las familias de los implicados. Don Sebastián, a estos traficantes de personas se les conoce allí como coyotes, pero ¿cómo operan? Mira, todos los días, inmigrantes indocumentados de todo el mundo buscan la manera de entrar en Estados Unidos en busca de un futuro mejor y ¿qué pasa? Que la mayoría de ellos hacen esta travesía contratando los servicios de traficantes de personas llamados coyotes o polleros que les ofrecen facilitarles su objetivo a cambio de miles de dólares usando embarcaciones improvisadas, encerrados en camiones o caminando por el desierto sin ningún tipo de seguridad y, mucho menos, una garantía de éxito. Un artículo publicado en Los Ángeles Times señala que, según datos de la Organización Internacional para Inmigrantes, solo el pasado año se registraron 122 personas muertas durante los intentos de cruzar la frontera entre Estados Unidos y México. Me preguntas la forma de actuar. Mira, su forma de actuar te voy a decir algunas, ¿no? No todas porque cada día inventan algunas, ¿no? Una, ofrecen sus servicios en zonas donde normalmente esperan los inmigrantes e incluso usan las redes sociales donde se ofertan con frases llamativas de ayudo con el cruce, cruces baratos, etc. Dos, burlan a las autoridades porque conocen caminos y métodos para pasar desapercibidos sin que las autoridades fronterizas les detecten aunque cada vez, eso es verdad, lo tienen más difícil. Tres, el pago cuyo precio oscila entre los 2.000 a los 12.000 dólares dependiendo del lugar de origen de la persona. Y cuatro, la ruta donde algunos coyotes la completan con los inmigrantes otros, ¿qué hacen? Los acompañan hasta un punto determinado y les indican el camino a seguir e incluso en lugares estratégicos les esperan otros traficantes que les ayudan a continuar. Pero todos estos procedimientos tendrán unos riesgos, ¿no, don Sebastián? Efectivamente, los riesgos que pueden correr los inmigrantes son muchos, pero vamos a enumerar algunos, ¿no? Uno, quienes deciden cruzar a otros países de manera ilegal acompañados de coyotes pueden correr el riesgo de ser abandonados en mitad del camino ser vendidos a delincuentes que los someten a extorsión y pueden ser abusados sexualmente e incluso maltratados físicamente. Dos, pueden ser estafados ya que hay coyotes que piden pagos por adelantado a los inmigrantes quienes en su desesperación por salir de sus países de origen que hacen acceder a pagar y una vez entregado el dinero efectivamente no les vuelven a ver. Tres, pueden ser detenidos porque aunque los coyotes les pinten la ruta como segura no siempre es así. La patrulla fronteriza de Estados Unidos los Border Patrol trabajan sin descanso deteniendo a cientos de inmigrantes ilegales a lo largo de la frontera de México y la cuarta pueden morir ya que hay coyotes que abandonan a sus grupos de inmigrantes sin importar las consecuencias y estos mueren asfixiados dentro de camiones como estos de San Antonio o deshidratados en el desierto y los hay incluso que se ahogan al cruzar en embarcaciones improvisadas y nada seguras. Otros, además, son asesinados en medio de la travesía por pandillas o incluso por los propios coyotes. Bueno, supongo que también habrá variaciones en cuanto a los tipos de trata de personas que se está realizando en esta frontera entre Estados Unidos y México, ¿no? Efectivamente, pero ya no solamente es en la frontera de Estados Unidos y México, es en... yo creo que en todo el mundo. Aquí en España tenemos un ejemplo perfecto de cómo se cuelan por todos los lados, ¿no? Pero las operaciones tanto de Interpol como de distintas policías de diferentes países han rescatado, como ya sabemos, a hombres, mujeres y niños víctimas de este delito del que... Vamos a ver, te voy a decir basándome en las teorías de Interpol algunos de ellos, ¿no? Algunos ejemplos. La trata de personas para someterlas a trabajos forzados. Las víctimas de esta extendida forma de trata son captadas y sometidas mediante engaño y coacción y son retenidas en condiciones de esclavitud obligadas a trabajar en sectores de agricultura la minería, pesca o construcción junto, además, a la servidumbre doméstica. Después está la trata de personas para realizar actividades delictivas forzosas. Esta forma permite a las redes de delincuentes obtener grandes beneficios sin riesgo a través de una serie de actividades ilícitas que generan pues, lo que te digo, muchos beneficios, mucho dinero. Como son los robos, los cultivos de droga, la medicidad forzada y venta de mercancías ilícitas que, si no la realizan, sufren castigos severos. Después está la trata de mujeres para explotación sexual. Esta forma frecuente de trata afecta a todas las regiones del mundo, bien como países de origen, bien como países de tránsito o bien como países de destino. Se engaña a las mujeres y niños con la promesa de un buen empleo si se marchan de sus casas. Las víctimas reciben a menudo documentos de viaje falsos y una red organizada les transporta al país de destino donde serán sometidas a explotación sexual y se les mantiene permanentemente aterrorizadas y en condiciones infrahumanas como ya hemos visto en múltiples ocasiones hemos tenido la ocasión de leerlo y de hacernos eco en la prensa de todo el mundo. Y por último está la trata de personas para la extracción de órganos de muchos países y como ya todos sabemos en muchos países las listas de espera para el trasplante de órganos son muy largas. Los delincuentes que hacen aprovechan esta situación para lucrarse a costa de la desesperación de los pacientes y donantes potenciales donde la salud de las víctimas incluso sus vidas se ponen en peligro pues las operaciones pueden realizarse clandestinamente y sin seguimiento médico. La verdad es que escuchándole don Sebastián se me ponen los pelos como escarpias porque en definitiva todo esto es despojar a las personas de su humanidad ¿no? Pues así es estas modalidades de trata llevan a las personas a perder su humanidad y además hay que decir que debido al confinamiento por la pandemia las redes sociales han tenido mucho mucho que ver en ello ¿no? porque constituyen un instrumento para reclutar víctimas donde los jóvenes la mayoría exponen su vida privada en busca de una solución de cualquier índole y no solo las personas pobres son susceptibles a ser involucrados en la trata sino también aquellos jóvenes que viven el aislamiento la soledad o las adicciones no se trata solo del enganche o de la explotación sino de despojar a una persona de su humanidad de su voluntad y de su autonomía para volverlo un elemento al que se le puede poner un precio trasladarlo de un lado a otro o explotarlo hasta el límite de su vida Don Sebastián Martínez Frate periodista especializado en geoestrategia e inteligencia internacional muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos traído a nuestro conocimiento unos hechos tan absolutamente lantescos un fuerte abrazo un fuerte abrazo buenas noches a todos Don César gracias buenas noches bueno vamos a volver al debate sobre el Estado de la Nación a seguir analizando esos totales que hemos ido extrayendo porque consideramos que son los más significativos de todo lo que ha ocurrido hoy en la Cámara Baja vamos a seguir con el discurso de Pedro Sánchez y vamos a seguir ya saben con ese formato que hemos ideado para hacerlo más dinámico más ilustrativo y para dar mejor las claves ocultas en algunos casos de todo lo que se ha ido diciendo a la Cámara Baja y que se ha ido a la Cámara Baja